El Día de los Datos Abiertos Tienen un potencial enorme para mejorar la calidad de vida a través de mejoras de servicios, de la innovación Tengo cantidad de datos igual para darles también Utilizamos datos todo el tiempo Nosotros también con las asociaciones hemos participado en las piezas de las playas limpiezas en las reservas Open Data, Ambiente y Desarrollo Sostenible